Y ahora nos vamos a Chota y el conductor de esta maquinaria pesada destruyó un puente colgante ubicado en el centro poblado, campamento túnel Conchano. El hecho ocurrió cuando intentó cruzar este viaducto de madera sin calcular el peso de la unidad. Increíble, ¿cómo no vas a ver una persona que maneja este tipo de vehículos pesados que un puente de madera colgante no es idóneo para pasar? Y así terminó, desplomado, colapsado, cero criterio, sentido común, sí o no, sentido común. Bien, el chofer resultó ileso de este accidente de milagro. Los vecinos de la zona pidieron la inmediata reparación del puente ya que ahora se han quedado aislados varias comunidades que no pueden circular por culpa de este chofer que realmente criterio para conducir no tiene mucho.